Hola, cuando dé ese durito, sepa quién se lo va a dar, délo por plata, hermano. Es que ahora en día, pues, la que lo dé por amor es muy poquita. ¿Sabe qué? Por ahí hay un cucho que está dando 500 por un duro. Lo va a conseguir para uno. Yo estoy muy arrepentida de haberlo dado por amor. Llama ahora.